¡Ah, qué loco! ¡Se me loco! Lo hacen jugando. ¡Comi! ¡Comi! La violencia no nace sola. ¡Se la pasan encerrados! ¡Nunca nos sacas de ninguna! ¿Cómo tienes que los saques? ¡Si siempre estás con tu madre! ¡No me estás agarrando! Ellos hacen lo que observan. ¡Juntos por un México sin violencia! ¡Suscríbete al canal!